Hola, mi nombre es Andrea Vargas, soy ingeniera ambiental de profesión y estoy comprometida con la educación ambiental. Es por eso que mi propuesta está enfocada en fomentar la cultura ambiental en Tupuraya. Creo firmemente que para cuidar el medio ambiente es necesario conocer nuestro entorno. Es por eso que dentro de mi propuesta he pensado en incorporar dispositivos que puedan brindar información sobre fauna y flora, características del lugar, además de reconocer acciones desde la ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente. Esta propuesta está enfocada para niños, jóvenes, familias, abuelitos y público en general que esté comprometido con el cuidado del medio ambiente y que en sus momentos de ocio, de recreación, al visitar los parques y espacios que puedan acceder a esta información. Es por eso que si quieres ser parte de esta propuesta te invito a que puedas participar de la convocatoria de colaboradores del Laboratorio de Hackeo Ciudadano. No te pierdas esta oportunidad de generar acciones desde la ciudadanía sobre temas tan importantes como el cuidado del medio ambiente. Gracias.